Ya estamos de vuelta chavales, aquí en un nuevo vídeo de Happy Wheels Otro episodio más Y bueno, están jugando a lo más votado de esta semana Más o menos por cambiar un poco Y vamos a jugar a este nivel Que pinta muy bien Y ahí acabamos, a ver, esto como veis Vale, como una mesa de O sea, me voy de aquí chaval Pero corriendo y volando A ver, Ultimate Troning A ver, que esto pinta bien Hey, a ver, toma hey Para abajo, esto que dio Faster Come on, Lesko Ostras chaval ¿Qué me dices? Esto que es Pero esto que es A ver Down hair No Esto que Ah, lo apartamos Como si esto tira Ostras chaval, la cabeza A ver, pone faster, faster, faster You won't make it A ver, chicos Ah, está aquí la clave Amigo Madre mía, tío Madre mía, chaval ¿Qué paquete? ¿Soy jugando a Happy Wheels? Vamos A ver, paramos por aquí ya Aquí Toma Vamos Cargo No lo veo Madre mía Las minas Uf, la cabeza Chaval Uf Buen trabajo ¿Esto qué? ¿Esto qué? Ah, esto con una clara Creo yo Madre mía Que pro, chavales Sin ver nada Ah, vale, vale, vale Madre mía Madre mía Me ha gustado Me ha gustado La verdad A ver Logo Logo ¿Qué es logo, tío? A ver Uh Ah, vale Eh, Facebook Está claro A ver, genial Eh, what is Medium Eh, estos son Violins, ¿no? Espérate Será bingo, ¿no? No No, no Este no era Era bits El del medio Chaval Esa es la marca Babylon A mí no Me contéis Tontería Ni nada Madre mía, tío No se rompe Facebook Ahí Por cierto Hablando de Facebook Twitter Me podéis seguir En Twitter Facebook Si tengo Pero prefiero Twitter Mejor Pero bueno En un futuro Mejor Me hago uno Para vosotros Y al gallo Que me acaba De salir También Este es El ejemplo O sea, claro Samsung Madre mía A ver Eh, difícil Por lo Este Ni idea, tío Panasonic No es Nikon La primera vez Creo que es Electrolux Toma Lo he sentado Chaval A ver Tres 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 Target O Uff Yo digo Este Vamos Vámonos Sí, señor A ver What should Again Vámonos Sí, señor 72 segundos Señores A ver Eh, eh, eh Pogo Salta A ver Vamos a jugar A este Madre mía Que me trae mucho Recuerdo Eh Los niveles De Los niveles Así Y no paso Ni Ni del bebé Tío Vale, ahora Vale Me he pasado ahí No me he pasado No me he quedado Cojo Ahí vamos ¿Y uno reís? Uff, la cabeza, chaval Uff, la cabeza Uy, uy Es que Es que esto es muy estrecho, tío Yo no sé vosotros Pero yo lo veo muy estrecho Vamos Uff Tío A ver A ver Más o menos En medio Aquí Uff Chaval Ahora sí Ahora sí A ver, mam Uff La cabeza, chaval Uy, se te rompe la cabeza Pogo La que te lío, chaval La que te lío El Grande Tío Había pasado ya, eh Madre mía Que no ha entrado el Pogo Está muy gordo Ahí estamos Sí, sí Uff, la cabeza Se vale Madre mía Pues se está portando Pogo No se está rompiendo La cabeza Como otras veces Y me lo pasé Vale No, para atrás No, tío No, para atrás No, tío Pero hay que ser inútil Para romperse Así en el cuerpo Madre mía, tío De la forma Menos esperada Madre mía, chaval Un poquito más Llega al 100 Uy, qué gracia Con la cabeza ahí En plan pro Claro Porque si no sé Uy, la cabeza ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, señor Qué crack Vale, Pogo Qué crack Eres, pero Te han muerto, chaval De una forma Pff Rarísima A ver A ver Que ya empezamos Vale Perfecto Uh, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pogo A ver, tío Bueno, ese que hay pillado No, tío Le daba la flecha para abajo Bien, bien, bien Tomás Soy una serpiente Soy una serpiente Mira, mira Soy una serpiente Madre mía A ver Vale A ver A ver Que esto es muy complicado ¿Vamos? Vamos, tigre Vale Perfecto No, la mina, no A la mierda A la mierda Ah, vale Menos mal Que había ahí una Una plataforma, tío Menos mal Y Vamos Sí, señor Chaval 102 segundos Hemos tardado más Que su padre Pero bueno No lo hemos pasado A ver Eh, fútbol Vamos a jugar Un poquito de fútbol Y no vamos a coger A este Bueno ¿Qué es lo que Sucede aquí? Esto que hay, tío Toma y de cabeza Dí que sí Esto con poco ¿No? Ah, vale No me tengo que mover Yo me muevo Claro Claro, pero es que Con este no es Puede ser con poco Sí, será con poco Ostras Con poco Tampoco es Porque si no Menos A ver El de la bici O sea Este no, tío Otra vez este no A ver Este El de la bici Ah, este Chicos Es este Madre mía Qué guapo Madre mía Bueno, chicos Después de un largo rato Hemos acabado el nivel Aquí me he echado Unas siete Sí, también Tras de cinco minutos Y Cien por cien Este Este me gusta Este me gusta Con poco A ver No, este no es con poco Este con El de la bici Bueno, este mismo Ostras, chaval Esto es imposible A ver El de la bici El de la bici Vamos, tigre Vamos Uy, Timmy Uy, Timmy Que te mueres No Bien, Timmy Me ha salvado la vida, tío Eres mi salvador Uy, uy El cohete murido Chaval Me ha pasado Va a peinar Como, si esto es gordo No Mierda, tío Mierda Qué cabrones A ver Esto Ha podido Toma Y se rompe la cabeza Chaval Que parole Mira, mira Esto así Correcto Toma, Timmy Va a ir mía, tío Y se rompe las manos Qué desgraciado Uf, 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 uf Tío, pero este, este nivel ¿Quién lo ha hecho, tío? Madre mía, le he aprobado con las orejas Mira cómo me lo pase, chaval Hago un like 2.0 Cómo me lo pase Hago un like 2.0 ¿Seguro? Vamos Vamos ¿Qué me lo pasamos? ¿Vamos? Vámonos, chaval Espérate que a lo mejor me matan aquí Vale Vale He dicho que si me lo pasaba Haciendo un like 2.0 Pero Cuando tenga 100 suscriptores Así que de momento Narain A ver Vale Me tiro para abajo Vale Este es el nivel que Más o menos jugábamos En el anterior episodio Y 95 Por ciento de imposible De esto no tiene nada ¿Sabes? Porque creo que ya lo ha jugado esta ¿No? Porque esto De imposible no tiene nada O sea Yo que sí Un momento Que era de prueba ¿Sabes? Que estaba calculando La velocidad del aire Y Tío Es una victoria O sea ¿Cómo no me la ha contado victoria? Tío Si ha quedado Todas las partes de mi cuerpo Ostras, chaval Pip, pip, pip Minas A ver ¡Uh! Madre mía ¿Has visto cómo es que iba la mina? Chaval Pero Esto Toma ahí Tío Eso es imposible Los arpones Chaval A mí que no me troleen Puma, chaval Vamos Vamos Se queda ahí Se queda ahí, tío ¿Vale? Uf Si me lo llego Si me lo llego a pasar A ver Primero tenemos que empujar la mina Bueno Primero tenemos que engañar A los arpones ¿Sabes? Eo No disparan, tío Ostras, la mina me ha caído Vale Ha flotado ¡Uh! Madre mía, tío O sea Primero me engancha Luego me rompo la cabeza No me lo paso No me lo paso, tío Joder Joder, tío Vamos Madre mía Tuve el hígado, chaval O lo que sea Sale ahí Intestino Puroso Y delgado Y vamos Toma, venga Más sangre Tío Que esto es imposible It's It's impossible A ver Vale Vale Esa pirueta es ahora Pero bueno Tío Me está Tocando La moral Vamos Vamos Tío Madre mía Madre mía El primer intento Vale Yo no sé vosotros Pero Madre mía Toma Uf, chaval Madre mía Madre mía Toma Y venga Dí que sí Uf Uf Si me lo paso Uf Si me lo paso Uf Si me lo paso Tí 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 Madre mía Mira Me lo voy a pasar Toma 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 Si, 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 si Me lo paso Me lo paso Vámonos chaval Vámonos chaval Dí que sí Madre mía Me estoy convirtiendo En un crack De happy wheels Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Votarlo Suscribiros Y Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego